Ese tema se llama así, ataole. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Oye, batolito, oye, batolito. Así ya lo tiene grande, así ya lo tiene grande para su marido. ¡Apa! ¡Ataole, tamirí! ¡Ataole, tamirí! ¡Ataole, tamirí! ¡Cule! ¡Cule! ¡Suscríbete al canal! ¡Más bandera y casiva! ¡Anda! ¡Güey! 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 ¿You?! ¡Güey! 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 Tengo tres días que no tomo Cuatro que no bebo Aju Agüe Ae, ae, macaco, macaco Y tampoco viajé a Juárez Ae, ae, macaco, macaco Ae, macaco, macacito, miña busca más tú Ae, ae, macaco, macaco Macaíto, macacito, un poco más bonito Ae, ae, macaco, macaco Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Macaco, 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 Mac Es un sol, es un sol, es un sol Mbada Gomo ¡Oh! ¡Ahí, ahí! ¡Más caros, más del sol! En otro viaje nos vamos Cuatro menos nos vamos ¡Ahí, ahí! ¡Más caros, más del sol! Y después no llores de grita Busca donde queramos ¡Ahí, ahí! ¡Más caros, más del sol! Vivemos la red de palmosa Busca lugar ¡Ahí, ahí! ¡Más caros, más del sol! ¡Ahí, ahí! ¡Más caros, más del sol! ¡Ahí, ahí! ¡Ay, manecito, mi! ¡Dónde voy a dar! ¡Ahí, ahí! ¡Más caros, más del sol! Y aunque le pongo fuerte Un poquito pa' perder ¡Ahí, ahí! ¡Más caros, más del sol! Yo llegué a trajo ché Un gato, ¡ahá! ¡Ahí, ahí! ¡Más caros, más del sol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!